¿Quiénes somos los PEX? Somos todos los peruanos que vivimos fuera del Perú, que residimos en el extranjero, peruanos en el exterior, PEX, PEX, y a partir del 2021 vamos a elegir a dos congresistas que nos representen a los peruanos en el exterior. Ya no vamos a votar por Lima, son solo cuatro candidatos por partido, del uno al cuatro. Cuando votemos por congresistas, marquemos el símbolo del partido que queremos y con el número de nuestro representante, ya sea uno, dos, tres o cuatro. Podemos elegir solo a dos y tendremos a dos representantes para todo el colectivo de peruanos en el exterior, en el mundo. Estamos informando a través de Facebook Live, en mi página de Facebook Milagros Lizárraga Journalist, a través del canal de YouTube y a través de la página de Perú Usa Sarra en California, entrevistando a todos los candidatos para que podamos conocer quiénes postulan para representarnos y dar un voto informado. ¡Nos vemos!